Bueno, bienvenidos a 30 minutos más de información y análisis al mejor estilo de 90 minutos. Avanzamos con todas las noticias, así que los dejo con Los Ángeles y Rodríguez y las noticias de este segundo segmento. Adelante, Gigi. Gracias, Otto. Pues avanzamos con más información porque ya es oficial la cifra total de habitantes que tiene Colombia. 48 millones de personas en todo el territorio nacional, así lo dio a conocer el DANE. En el Valle del Cauca hay 3.7 millones de personas, cifra que contrasta con el número de registros de afiliados al sistema contributivo y subsidiado del sistema de salud, que indicaría que en total son 4.3 millones de vallegocados. Las 22 comunas de Cali estarían divididas entre 6 y 8 localidades que tendrán alcaldes y un presupuesto para inversión. El proyecto está prácticamente terminado para ser radicado ante el Consejo la próxima semana. El documento tiene tres grandes capítulos. El primero, el número de localidades y cómo se componen. El segundo es el de poder distribuir las responsabilidades entre el nuevo nivel de gobierno llamado localidades, alcaldías locales y las secretarías. Y el tercero, que es el más importante, es el cómo. El modelo va a variar entre 6 y 8 localidades. Si somos menos de 6 localidades ya no tendría ningún sentido el modelo. Precisamente la estrategia de la distritalización tiene que ser con un enfoque muy inteligente, porque la pregunta que se hace es cómo hacemos mejor las cosas con la misma cantidad de plata que hemos recaudado y con el mismo costo con el que funciona la alcaldía. Y de eso se trata todo el diseño. Con los mismos pesos que tenemos, cómo funcionamos mejor. Sin embargo, algunos concejales aseguraron que no tendrán tiempo de estudiarlo, pues quedan 15 días de sesiones para hacerlo y necesitan por lo menos 4 meses. Yo conmino a la administración municipal a que nos dé el tiempo suficiente, no solo para estudiar, sino para complementar. Porque el Consejo de Santiago de Cali no puede limitarse a votar un proyecto, si no debemos de tener contrapropuestas, tenemos que hacer que la ciudadanía participe. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que es un proyecto desfinanciado presupuestalmente. Desde su nacimiento, cuando lo aprobó el Congreso, el Departamento de Hacienda se abstuvo de emitir un concepto. Entonces, el análisis que yo he hecho es que entre más localidades, más inviable el proyecto porque más costoso es la implementación. ¿Esto qué genera? Que si vale mucho la implementación, la plata de inversión social se nos va a implementar el proyecto de Cali. Este es solo uno de los temitas que vamos a discutir. Y es que aseguran que necesita ser bien analizado, pues por ejemplo el modelo de los Calis fracasó en la ciudad. Yo creo en las alcaldías menores, Creo que la alcaldía, que los problemas, la administración debe acercarse al ciudadano. No más puede estar acumulados en los despachos del campo. Los Calis no cumplieron ese cometido. Aunque el Cali no era descentralización, era desconcentración. Llegar a algunas oficinas. ¿Y qué son hoy los Calis? Edificios acabados, solos, sin que se haya logrado. Lo único que existe es en Cali, en los edificios de los Calis. El proyecto ya fue analizado en un debate de control político. La información que ustedes acababan de ver, pues hace referencia a la erradicación del proyecto final de Cali Distrito Especial, que será la próxima semana. Ya escucharon ustedes a los cabildantes que dicen que no tendrían tiempo para revisarlo y que lo más seguro es que lo devuelvan. Ahora sí vamos con la noticia que hace también referencia a que ya es oficial la cifra total de habitantes que tiene Colombia. Se habla de 48 millones de personas en todo el territorio nacional. ¿Cómo está el Valle del Cauca? El Consolidado Oficial del Censo arrojó que en Colombia hay 48 millones 258 mil 494 habitantes. Bogotá sigue siendo el lugar donde se encuentra el mayor número de personas con 7 millones 181 mil 469. Lo sigue Antioquia con más de 5 millones y el tercer lugar, el Valle, con 3 millones 789 mil 874 habitantes. Alistado se suman los departamentos de Cundinamarca y Atlántico. Para el Valle del Cauca la cifra no es alentadora. Se esperaba que la población hubiera crecido y alcanzara los 4,5 millones de habitantes. La gobernadora del Valle no aceptó estos resultados. No lo aceptamos simplemente porque nosotros tenemos el antecedente que cuando llegaron a decirnos a nosotros que diéramos recursos porque en el Valle del Cauca el 50% no se había hecho y el 60% en Cali tampoco. Entonces nosotros inclusive apoyamos ese proceso, sin embargo, pues ahí se ve claramente que hay una problemática. Segundo, tenemos 4 millones 300 mil personas en el régimen subsidiado y contributivo. Además tenemos el 10% de personas pobres no aseguradas. Además tenemos 47 mil personas de estrato 3 que no están ni en el subsidiado ni en el contributivo. Que el registro oficial del DANE indique que en el Valle hay 3 millones 789 mil 874 habitantes se traduce en menos recursos económicos que se giran desde el Estado Central hacia esta región. Pese a esto el alcalde de Cali aseguró que sí es positivo una disminución en la población. Desde el punto de vista presupuestal uno puede verse afectado, pero desde el punto de vista social para Colombia es muy bueno que nuestra población se esté limitando a tanta procreación. Quindío, Caldas, Rizaralda y Valle son los departamentos donde se concentra el mayor número de población adulta. Una 36 de la tarde avanzamos con la información a través de nuestro ecosistema digital. Solo el 1,3% de los residuos que se generan cada año en Cali son aprovechados. Mañana en la Comuna 19 se hará una reciclatón para crear conciencia entre los caliños. 1.900 toneladas de basura diarias, 50 mil mensuales y alrededor de 700 mil anuales llegan desde Cali al relleno sanitario de Yotoco. De esta última cifra solo el 1,3% se aprovecha y es que aunque hay una mayor conciencia de reciclar entre los caleños, en la práctica no se está haciendo. Hay varias fallas identificadas, una de ellas tenemos que los caleños no separamos en la fuente, no hacemos el ejercicio de reciclaje, no tenemos los dos dúos, el dúo donde depositamos nuestros residuos orgánicos y donde depositamos además los residuos aprovechables. Sin embargo, la ruta selectiva tampoco funciona como debería, pues en la disposición final los residuos se vuelven a mezclar. Es decir, una ruta paralela a los residuos comunes que nos recogen a diario, ya que pues ahí existe la contaminación cruzada cuando no tenemos este servicio. La administración viene trabajando en la implementación de rutas selectivas. Los encargados de esta disposición final son más de 1.100 recicladores de oficio de 28 organizaciones que desde hace 10 años intentan organizarse. Eso nos ha permitido tener un cubrimiento de casi el 85% de los barrios de Santiago de Cali, cubiertos por recicladores de oficio, recicladores que hoy cuentan con una identificación y una distinción. Por esto se llevará a cabo una reciclatón, mañana de 9 de la mañana a 12 del día, en la calle Segunda con carrera 60 en la cancha de fútbol del parque ubicado en el barrio cuarto de Legua. La operación cruzada por la convivencia que se desarrolla en todo el país ya deja importantes resultados en Cali. Tres peligrosas bandas que operaban en diferentes comunas de la ciudad fueron desmanteladas por la policía. De acuerdo con las autoridades, la cruzada por la convivencia arrojó en la última semana en el Valle del Cauca y en Cali la desarticulación de varias agrupaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, a los homicidios, a los desplazamientos intraurbanos. 51 personas fueron capturadas en estos operativos. Producto de 46 diligencias de registro y allanamiento fue posible la desarticulación de estructuras criminales como los KR, los Chinga, los 21, los Junior y los Espartanos, dedicadas a distintos delitos en el Valle del Cauca y en Cali. Desde la Dirección General de la Policía Nacional además anunciaron que en los próximos días se realizarán brigadas de erradicación de cultivos ilícitos en zona rural del municipio de Jamundí. Buenas tardes a todos los que siguen conectados con nuestras noticias. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el último debate que se sostuvo esta mañana en el Consejo de Cali para la creación de una política pública para la población LGBTI bajo el lema de Cali Diversa. Jairo Zapata continúa en el lugar de la noticia. Adelante Jairo y qué más nos puede ampliar acerca del tema. ¿Qué tal Julián? Buenas tardes. Pues aquí en el municipio de Santiago de Cali las cifras no son oficiales sobre cuántas personas de la comunidad LGTBIQ hay en la ciudad, puesto que todas ellas se ven inmersas en temas de exclusión. Por eso nace la iniciativa de la política pública Cali Diversa que busca que desde la alcaldía municipal se destinen cerca de 1.200 millones de pesos anuales para esta comunidad y así tener y garantizar el acceso a los derechos fundamentales. De verdad que la reivindicación de muchas acciones y derechos a los que la comunidad no ha podido llegar. La garantía en el acceso y la permanencia a los cupos en los planteles educativos, el acceso a la salud, se necesita que tenga un enfoque diferencial sobre todo para las personas trans en el acceso a la justicia. Luego de más de 10 años de estar engavetada, Cali Diversa se convirtió en una realidad. Se trata de la política pública que asegura recursos durante los próximos 10 años para la población LGTBIQ de la ciudad. Está ligada a la estampilla Pro Desarrollo Urbano, de esta estampilla se va a destinar el 3% de recursos que equivalen aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones anuales. Tras la aprobación de la política pública, los caliños opinaron en las calles sobre la pertinencia de destinar recursos económicos a esta comunidad. Tiene que ser incluyente, hay muchas personas de la comunidad LGTBIQ que están desprotegidas. Ahí sí, yo no creo, yo creo que esa plata deberían destinarla más bien como para los niños pobres, como para los ancianos desprotegidos en la calle. Dado a que se trata de un tema que involucra a varias secretarías del municipio de Santiago de Cali, también estas estarán obligadas a destinar recursos de cada una de estas dependencias para la comunidad LGTBIQ. Informo desde el centro de Cali, Jairo Zapata, porque el noticiero 90 minutos está en tiesta en todas partes. Jairo, gracias. Mire, y como es habitual a nuestros seguidores en redes sociales, también le preguntamos acerca de nuestro tema del día y si cuando usted se encuentra una persona que hace parte de la comunidad LGTBIQ, ¿cuál es su comportamiento? De las 1.915 personas que participaron en nuestra encuesta, el 10% dice que los rechaza por ser parte de esa comunidad, mientras que el 90% nos dice que los acepta y aprende a convivir con su ideología. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Y empezamos hoy en Facebook con Ofelia Perdomo, quien se pregunta, ¿por qué no se destina ese dinero a la gente más pobre del país? Para Ana María Montoya, esta es una buena política pública que le dará beneficios a la comunidad, así como ya se lo ha dado a los afrocolombianos e indígenas. Edwin Solórzano dice que Cali es una tristeza y que con tanta necesidad se le da dinero a ideologías que para él van en contra de lo natural. Finalizamos los comentarios de hoy viernes con Carolina Parrish, que dice que esos recursos deberían destinarse a los más necesitados o a los almuerzos de los niños en las escuelas. Esos almuerzos ya están garantizados. Recuerde seguir participando con el hashtag Opinión90 porque su opinión nos importa. Y como lo vieron en la nota, la cifra del día tiene que ver con el monto de dinero que finalmente sería destinado para la comunidad LGTBI en Cali, con la implementación de una política pública que ya se cobrará por lo menos el 3% del valor del pago de la estampilla de Pro Desarrollo Urbano. Serían 1.200 millones de pesos los que se direccionaría para cubrir el componente de la comunidad en temas como de educación, servicios diferenciados de salud y acceso de justicia diferenciada, en especial para las personas transexuales. Iniciamos lo trending del día en 90 minutos con el video que publicaron los exjugadores de la selección Colombia, Faustino Esprilla y el pibe Valderrama, quienes acorralaron a René Guita para hacer cumplir su apuesta de cortarse el pelo si la selección no ganaba la Copa América 2019. Al final, y en entre risas, el tino solamente pudo cortarle la punta al ex arquero de nuestra tricolor. ¡Loco! ¡Claro! ¡Eh! ¡No, es que no creeran! ¡Llegó el momento, papito! Y el pelo que le corte me lo pongo yo. ¿Eh? ¿Cómo se siente? ¡Era lo que le tengo! ¡Hombre, hay que poner la apuesta de todas maneras, Fausto! ¡Empecemos con esta puntita aquí! ¡Un poquito nomás ahí! ¡Ahí! ¡Ese es el primer paso! ¡Sí! ¡Le corté tres canas! ¡Tres canas y cuatro! ¡Ahí está la prueba! Todos estamos atentos a ver cómo va a quedar René. Ahora miren y disfruten el espectáculo que brindó la organización del partido entre los New York Yankees y los Boston Red Sox, que se disputó este fin de semana en Londres. Miren cómo en cuestión de horas cambiaron el mítico estadio de Wembley en un diamante de béisbol a la altura de un evento de clase mundial. Nuestro último trending tiene que ver con la forma en la que las personas disfrutan su trabajo. O si no, miren ustedes a este auxiliar de vuelo que entretiene a los pasajeros de un vuelo antes de despegar. ¡Eso! 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 Y si hablamos de la final de la Copa América en nuestros posts tenemos a este perro que vestido de arquero se volvió figura en las redes sociales atajando todos los tiros que le hacen. Finalizamos los videos virales de la semana con los que hemos hecho todos estos días los perritos miren el amor que le entregan este a sus amos cuando no le ponen cuidado. Y como ya es costumbre los viernes Diego Fercho se fue al Boulevard del Río donde le preguntó a los caleños si prefieren la arepa o el pan de o no. Miremos que dijeron los caleños. Hola, yo, bueno siempre me encanta que nos encontremos aquí en el Boulevard del Río para traerles las voces del Boulevard. Hoy vamos a hacer un duelo regional que dicen paisas caleños, bueno hay muchos que viven en nuestra ciudad, muchos paisas y seguramente van a defender la arepa y los caleños por supuesto el pan de bono. Pero que prefieren? Nos encontramos las voces del Boulevard con pan de bono o arepa. Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien. Una pregunta muy sencilla, arepa o pan de bono? Arepa. ¿Qué tal si les traigo un cafecito, por ejemplo, o una bebida y ya ustedes me dirán con qué la quieren acompañar, arepa o pan de bono? Pan de bono. Pan de bono. La arepa. ¿Y por qué más la arepa que el pan de bono? Pues los dos. Pan de bono. Pan de bono. ¿Usted dónde es? Pastuso. ¿Y está viviendo acá o...? Vivo aquí en Cali hace unos 40 años. No, usted ya es caleño. Total, total, total. Por allá el pastuso medio... El pastuso medio embolatado. Arepa o pan de bono? Arepa. ¿Por qué? Soy muy arepera. Diablos, señorita. Es la primera vez en 15 años que vengo. Ajá, ¿en serio? ¿Y dónde estaba? En California. Y si lo que se están tomando lo acompañaran con algo de comer, ¿qué preferirían? ¿Pan de bono o arepa? Pan de bono. La arepa. ¿Qué? 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 ¿Arepa o pan de bono? ¿Usted qué prefiere? Yo pan de bono. Yo arepa. ¿Arepa o pan de bono? Porque supongo que lo extraño bastante. Pan de bono. No, hasta ahora el pan de bono. ¿15 años en California? O sea que, uy, yo no creo que se va mucho por ahí. 15 años que no vengo a Cali, pero yo estoy en California hace 50 años. A mí pan de bono. ¿Pan de bono? Pan de bono. ¿Por qué? Toda la vida. Bueno, creo que es lo tradicional del valle, ¿no? No sé, porque sabe más a queso. Ajá. Eso es que me encantaba. Porque es lo típico del valle, el pan de bono. Me gusta, es una delicia. Porque el pan de bono engorda. ¿Y la arepa no? No, no tanto, depende de la arepa. Pues no sé, porque también es muy rico y también se ve mucho aquí en el valle lo que más se come también es el desayuno de la gente. ¿De dónde eres tú? De Brasil. ¿De Brasil? Pues a mí me gusta igual la arepa y el pan de bono. ¿Las dos? Pero la arepa viene más, ¿no? ¿Cuál sería el acompañamiento ideal? ¿Del pan de bono, en este caso? Ah, del pan de bono, no, milito como caliente. Ajá. ¿O frío? Con una avena, una muy buena avena. Un jugo de lulo, me gusta mucho. ¿Café? Con avena, fría. Café con leche. O sea, que es más como en la mañana. En la mañana y en la tarde, tipo 4 o 5 de la tarde, con dos pan de bono que aquí los venden cerca. Una delicia. O sea, la arepa o pan de bono va solamente en la mañana o hay otro momento del día como... No, pero le faltó el huevo. Definitivamente, entre gustos no hay disgustos. Ustedes nos cuentan en las redes sociales que prefieren si arepa o pan de bono. Dentro de ocho días regresamos aquí con más Voces del Boulevard. Sin duda, la arepa no nos puede faltar, pero el pan de bono es irreemplazable. Ahora los dejo con los indicadores económicos, con el patrocinio del programa de Mercadeo y Negocios Internacionales de la UOA. La tasa representativa del mercado se mantiene estable. Hoy se cotiza en 3.206 pesos con 92 centavos. De igual forma, el precio del dólar en casas de cambio no varía. Hoy se vende en 3.098 pesos y se compra en 3.030. El precio internacional del café también subió. Hoy se vende en un dólar con 43 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.609 pesos. La UBR sigue su tendencia al alza y llega a los 267 pesos con 69 centavos. El precio del petróleo WTI subió a 57 dólares con 36 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar subió y se vende en 12,60 centavos de dólar la libra. 1.51 de la tarde avanzamos con toda la información deportiva ahora desde nuestras plataformas digitales. El arquero Oscar Córdoba lidera la Copa de Fútbol Milo que organiza la empresa multinacional y la Secretaría del Deporte. Córdoba viajará con un grupo de niños a Barcelona para el torneo internacional. El ex arquero Oscar Córdoba estará dirigiendo al grupo de ocho niños seleccionados del torneo realizado en cinco ciudades del país quienes irán a Barcelona, España. Ya con esta preselección tenemos una base y al final del ejercicio con el entrenamiento y con la rueda de prensa vamos a elegir los jugadores que van a viajar con nosotros a este gran torneo. Para Córdoba este tipo de torneos promueve el semillero y la búsqueda de nuevos talentos. La empresa privada y el ente público se están asociando para que busquemos dentro de las escuelas, dentro de los colegios, estos nuevos jugadores, estos nuevos talentos que van a enriquecer nuestras canteras a nivel nacional. Oscar Córdoba viajará a Barcelona con el grupo que representará a Colombia en la Copa de Campeones 2019 que comenzará el 29 de este mes. Mucho nada, preparado entrenando y calentando. Venimos trabajando desde el colegio, vamos a jugar calmados para poder tener un buen juego. Y este domingo se jugarán las finales de la Copa de Fútbol Ciudad de Cali que se disputa en Confandi Pance. El torneo promueve el semillero de jugadores de la región. En la sede Confandi Pance se juega la Copa Ciudad de Cali, torneo que cumple este año con su décima edición. ¿Qué pasa? Todo el fútbol colombiano se estaba dirigiendo en los años 2009 hacia la parte de alto rendimiento. Y los niños de formación que son mucho más, que son las academias de fútbol donde se venían formando los niños que no tenían el nivel de competencia para estar en un evento de gran importancia, se quedaban marginados con esas competencias. Vimos necesidades y vimos que era un número inmenso de deportistas. Entonces comenzamos a brindarles esa oportunidad con el jugador. El torneo tiene más de 900 jugadores de las categorías infantil a juvenil, de equipos nacionales y del extranjero. Nosotros como dirigentes estamos viajando a diferentes países. El año pasado estuvimos visitando Cancún, el torneo de Cancún, para hacer una alianza con ellos. Estuvimos en Minnesota también viendo el torneo de ellos y invitando a escuelas de diferentes países para que conozcan nuestro evento. Conozcan que Colombia también es un lugar importante en la parte deportiva, más que Cali, que es la capital deportiva de América. La Copa Ciudad de Cali tendrá mañana las finales en todas sus categorías. Y ya fue nombrado el Comité Organizador de los Primeros Juegos Panamericanos de la Juventud que hará Cali en el 2021. El director de los Juegos es José Luis Echeverri. El dirigente deportivo Vallecaucano asumió la dirección de la realización de la primera versión de los Juegos Panamericanos de la Juventud que hará Cali en el 2021. Trabajo grande con Coldeportes también. Hay que ir a Bogotá la semana entrante a mirar algunos temas atinentes al presupuesto y al trabajo que hay que desarrollar. El comité organizador inicia la presentación que hará Cali ante la Asamblea del Panama Sports en Lima. El 25 de julio en la Asamblea de la PANAN y adicionalmente en la Asamblea de la CODEPA, donde hay que hacer sendas, presentaciones sobre lo que vamos a tener en el Valle del Cauca en el marco de los Juegos Panamericanos 2021. Ya tenemos cronogramas, ya tenemos los recursos que tenemos cada uno que incluir en los presupuestos para poder lograr que estos Juegos lleguen a feliz término. Con los Juegos Panamericanos de la Juventud vendrán a Cali en el año 2021 41 delegaciones para competir en más de 30 deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a 90 Te lo Cuenta. Abrimos nuestra sección de entretenimiento con un evento electrónico que tendrá lugar aquí en la ciudad y contará con la asistencia de la DJ Natalia París. Estén pendientes de las redes sociales para llevarse boletas. Silva Friends, productora y promotora de eventos, realizará un showcase donde vivir experiencias y crear conceptos nuevos es la esencia junto con el talento local. Vamos a contar con la talentosísima Natalia París, un ícono de la moda, una nena que es de tendencia. Este colectivo enfocado en el crecimiento de la escena electrónica no tiene barreras de géneros y gustos musicales. Es por eso que buscan dar el mejor toque para sus clientes. Donde vamos a realizar el evento es en la fábrica, fábrica de música, quedamos ubicados en Menga. Vamos a contar con Natalia París, Daniela Bifolco, Male León y Lu33. Un poder femenino al comando de nuestros decks para una jornada laboral a tope. Y les contamos que la presentadora Jessica Cediel, que está radicada actualmente en Estados Unidos, se comprometió y subió a sus redes sociales una foto con su prometido, cuyo nombre aún es desconocido. Lo único que se sabe hasta el momento es que es cristiano como ella y vive en Estados Unidos. Ella puso como descripción de la foto una relación de tres, Dios, tú y yo. Gracias mi amor por un día tan espectacular, me llevaré este momento tan mágico por siempre. Muchas felicidades. Y ahora en noticias de la farándula internacional, la duquesa de sus ex, Meghan Markle, fue sorprendida mientras apoyaba a su amiga Serena Williams en un torneo de tenis. La esposa del príncipe Harry estaba con una pinta bastante relajada, un jean, una camiseta y un blazer con rayas. Meghan asistió al juego en compañía de sus amigas. Y ahora para despedirnos, los dejamos con la agenda cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. El Museo Musa a la Merced en Cali tiene para ofrecer a la comunidad una variada programación cultural, de la cual les estaremos contando hoy en sí hay para hacer. Visiten nuestra exposición permanente y nuestra exposición temporal de Tierra Adentro. También quisiera invitarlos a que estén pendientes de nuestra programación cultural del mes de julio. Como es usual, tendremos talleres de arcilla y otros tipos de actividades para que traigan asistidos en vacaciones. Recuerden que el teléfono del museo es 889-3434. Y seguimos como siempre con más información cultural en sí hay para hacer. Dentro de nuestra parrilla de estadados familiares en la Biblioteca del Centenario, tenemos aventuras literarias y ábrete sésamo. A partir de las 10 de la mañana. Los esperamos. La Biblioteca Departamental invita a las empresas y grupos de colegio para participar del domo inflable. Pueden conocer todo lo que son planetas y constelaciones de una forma didáctica. Reserva 620-0439. Los invitamos a visitar la Exhibición Monetaria Interactiva en el Banco de la República, abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los esperamos. Bueno, hasta aquí nuestra emisión por nuestro ecosistema digital de la Franja 90. La cita con ustedes nuevamente es el próximo lunes a las 2 y 30 de la tarde por todo nuestro ecosistema digital. A la 1 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico y desde la 1 y 30 más información al mejor estilo de 90 minutos que está en ti, está en todas partes. Compañeros, feliz fin de semana. No hay puente, pero igual, a disfrutar estos dos días de descanso. Claro que sí. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.